Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 16 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación imputó cargo al contratista y a los interventores. ¿Recuerdan del famoso gaula y cipol de la policía que fue construido allí? Según la Fiscalía General de la Nación, estas personas se quedaron con más de 4.000 millones de pesos. La Fiscalía le imputó al Secretario de Planeación de Arauquita por posibles irregularidades en la contratación de las obras de construcción de la sede del gaula y la cipol de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, detectó varias irregularidades en el contrato 128 del año 2016, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de Policía Judicial y de Inteligencia de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca. El contrato se pactó inicialmente en 16.000 millones de pesos, sin embargo, tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos. En total, el contrato accedió a 21.600 millones de pesos. Asimismo, se fijó un plazo de ejecución de 210 días, pero las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron dos años después. Entre los presuntos responsables de las distintas anomalías están el entonces contratista José Luis Ruiz Barrios, quien es el actual Secretario de Planeación de Arauquita, Arauca, y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Balcarcer Sarmiento. A estas personas, la Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación. De acuerdo con el material de prueba, el contratista recibió un anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato. Entre estos, prestamos a los empleados un sobregiro a un familiar del entonces gobernador del Departamento de Arauca, financiamiento de otros proyectos y pagos a empresas que no hacían parte del consorcio contratista. Asimismo, se evidenció una posible doble contabilidad, una con ingresos y egresos reales y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras ilícitas supuestamente permitieron al señor Luis Barrios y a los dos interventores apropiarse de recursos públicos por 4.318 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, detectó varias irregularidades en el contrato 128 de 2016, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de la Policía Judicial e Inteligencia de la Policía Nacional en Arauca. El contrato de 16.100 millones de pesos tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos para un valor total de 21.600 millones de pesos. Asimismo, se fijó un plazo de ejecución de 210 días, pero las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron tres años y medio después. Entre los presuntos responsables de las distintas anomalías están el entonces contratista José Luis Ruiz Barrios, quien es el actual Secretario de Planación de Arauquita, Arauca, y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Barcarcel Sarmiento. Estas personas, las Fiscalías, les imputó el delito de peculado por apropiación. De acuerdo con el material de prueba, el contratista recibió un solo anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato. Asimismo, se evidenció una posible doble contabilidad, una con ingresos y egresos reales y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras y visitas, supuestamente, causaron un detenimiento patrimonial de 4.318 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Gracias por ver el video.